Estamos en la cancha del Club Deportivo Metalúrgico, aquí en la localidad de Manuel Alberti. Ha terminado un partidazo, que la verdad no nos dio respiro. El local, el equipo metalero, finalmente empató 2-2 con el Deportivo Malvinas, actual tricampeón de la Liga Escovencia de Fútbol. Estamos con uno de los puntos altos que tuvo el partido. Estamos hablando de un amigo de Martín Cejas, el Pipo Gol, como le dicen algunos, que aportó su cuota en la noche de Alberti. A ver, Pipo, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido en un principio? Buenas noches Marito Primero, ¿todo bien? Buenas noches para la gente del Deportivo. La verdad que un partido muy intenso, con un buen rival de frente. La verdad que tuvimos un buen fútbol, intentamos jugar todo el partido, pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? El primer tiempo creo yo que la única llegada de ellos a través de un córner, un desvío nuestro, es el 1-0. Nos vamos así al descanso, después hacemos el 2-1, siempre intentando jugar, siempre yendo al frente, siempre en el campo de ellos. Después se nos pone el 2-1, obviamente, con nosotros todo el equipo, yendo a buscar la victoria, ¿no? Como en todas las canchas, como siempre lo planteamos. Y bueno, al final del partido, más o menos, llegó el 2-2. Y nada, nos quedamos con un sabor amargo, porque siempre intentamos jugar, siempre intentamos ir adelante a buscar el partido. Y nada, nos llevamos un punto, al fin, ¿no? ¿Cómo se sintieron los chicos? Porque se hizo un trabajo durísimo en lo que es la pretemporada, y ahora, bueno, comenzar a trabajar con pelota, a veces quizás no es la situación ideal, pero bueno, forma parte todo del protocolo, del trabajo intenso que hicieron en la previa, ¿no? La verdad que sí hicimos una gran pretemporada, ¿no? Ahí con los profes, con el conjunto de director técnico, con Luchito, que la verdad lo manejó muy bien, en fin, hoy se vio, ¿no? Iba a minuto 52 y corríamos, metíamos, trabábamos. Sí, sí, totalmente. Con el clima medio llovinoso, la cancha estaba pesadita, y íbamos y metíamos, y la verdad que hoy se reflejó eso de la pretemporada en sí, por ahí se puede aceitar un poco más con el corte de los partidos, en la primera fecha. Claro, se van soltando. Claro, ir soltándose, pero no, la verdad que muy bien en el estado físico, ¿no? Contale a la gente, había tanta gente en el área, contale a la gente, por favor, cómo fue tu gol. Creo que vino del lado de un córner pasado, no sé si la agarra Braida, Claudio, salgo del octay, la tiro al segundo palo y controlo, se la quiero puntear a un costado al Pipa, no sé, queda un rebote ahí, y la termino empujando, gracias a Dios, ¿no? Para el empate, ¿no? No, totalmente. ¿Para qué está este equipo? Seguramente está, en primer lugar, seguramente, más allá de los resultados, para ser protagonista. Como siempre, Marito, siempre lo hablamos ellos, siempre lo planteamos, entre nosotros como grupo, ¿no? Lo hablamos que dejamos muchas cosas de lado, perdemos mucho tiempo con la familia, que es lo más importante para nosotros, ¿no? Y venimos acá a demostrar, a entrenar a full, no damos por perdido nada, y la verdad que nosotros estamos para pelear todo tipo de campeonatos que tengamos, ¿no? Estamos en la apertura ahora, vamos a jugar el pampeano para ganarlo también y acceder al federal, pero nada, la idea nuestra es siempre pelear en lo más alto, ¿no? Comienza a yovinar, en la noche de Manuel Alberti, pero estos segundos finales son todos tuyos, seguramente debes tener agradecimientos. Sí, como siempre, agradecimiento a la familia, ¿no? Que aguanta muchas cosas, a todos ellos, a la gente del deportivo, y a toda la gente que vino hoy, un lunes, no sé si serán 10, 10 y media, más o menos, y la cancha estaba llena, a todos ellos también, un gran abrazo, un gran saludo, y nada, que sigan con nosotros, que nosotros vamos por todo. Gracias. Gracias.